arrancan las competidoras la partida es algo mala para el 8 Jenny Penny se queda en el último lugar saltar rápidamente por la baranda Silver Toon por la parte externa Miss Headley con Jaramillo viene a presionar y la desplaza en el tercero se acomoda Sammy's Town, en el cuarto viene apareciendo Proper Manor, bien ubicada, en el quinto por dentro Play That Town, luego trata de meterse en la pelea por fuera Jenny Penny dejando en los últimos lugares al 3 la lleva Odramar y al 5 la lleva Acor, se ha quedado en la última colocación Miss Headley está en punta, trae ventaja de cuerpo y medio, allá viene Sammy's Town a tratar de comprometerla en 21-1 el parcial para los primeros 400 metros Silver Toon está en el tercero, en el cuarto intenta movilizarse, la lleva Proper Manor hace lo propio por la parte externa Jenny Penny cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Ring Park, Sammy's Town por el centro Miss Headley por la parte interna están peleando cabeza a cabeza Sammy's Town se va a la punta ataca ahora Odramar y también Proper Manor que trata de buscar un pase, Proper Manor por segunda línea y Odramar por fuera Odramar con José Luis Ortiz, inmensa la pasó de viaje, ganó el 3 Odramar segundo el 4, Sammy's Town tercero para la Jenny Penny cuarto para Proper Manor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!